Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Slayer X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer Bueno, para aprenderme ese título necesito estudiar un grado en... en filología clásica Madre mía de mi vida Pero bueno, estamos ante una especie de tributo a los FPS de los 90, por decirlo de alguna manera Tipo los Power Slave, Strife, Doom, Nuke Nuke en 3D, Wolfenstein Todos estos juegos que dentro de sus diferencias tenían también ciertas similitudes entre ellos Y aquí tenemos un juego que tiene pinta de ser bastante casposo Las cosas como son, pero eso no tiene por qué ser necesariamente malo Vamos a dar la partida nueva Y... Juego normal No vamos aquí a fliparnos Música 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 ¿Qué coño es esto? Música 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 Dice lo que le da puta gana en inglés En inglés dice una cosa, los subtítulos dicen otra Madre mía No sé si esto es cutre de verdad O es acaso hecho No me importa si estoy listo o no Música 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 Madre mía Llora lágrimas de ácido Tu puta madre Que es esto tío Vamos a ver Vale Porque hasta que no empecemos a jugar Y no veamos el nivel de mugre a lo mejor O no Veremos a ver si esto estaba hecho acaso hecho así de cutre o no Vale Tenemos el... El control Vale Por arriba, por abajo Vale, el control no es malo, eh Captamos Cuidado Estos son malos, ¿no? Evidentemente Viva, viva Mira como sale sangre, ¿no? ¿Ha muerto? Puede ser Ah, no, está ahí Son tíos en albornoz, ¿no? ¿Qué es esto? Es muy duke nuke, eh De... De la época Por aquí, ¿qué coño hay? Ah, música Vale, la música es guapa, ¿eh? Las cosas como son ¿Y esto es suelo? Sí, sí Ah, bueno, no Es que habla directamente, ¿no? Te va diciendo lo que es cada cosa Vale, bueno Rompa El cristal en caso de emergencia ¿Este cristal este? ¿Las ratas vienen a matarme o...? ¿O son amigas? No Están muriéndose las ratas, no jodas ¿O qué hacen? Vale, déjalas Te comen a la gente Putas ratas Bueno, venga Aquí hay cosas Vale, esto es vida La historia aquí En modo cómic Vale Ah, mira Que podemos torner más Vale, va Puedo ser aquí Vámonos Vale, parece que el juego está hecho En modo casposo De manera, digamos Acaso he hecho Vamos Han reventado Literalmente Joder Dios santo Que reventó Eso que mierda es ¿Y este? Vale, este era el colega Del principio La historia no tiene ningún sentido Chaval Oh, Dios mío ¿Quién me ha dado? La espada La espada Con la que lleva la S Tío, hace daño a los ojos Tío Yo soy tu paa Qué pedazo de mierda Chaval Venga, vamos a ver La energía ahí Ah, vale Que esto dispara Ah, vale Si te tocan Ya no Vale, si te tocan Es una mierda Vale, cambiamos de arma He adivinado El botón de cambiar de arma La primera Lo parió el chaval Los tíos eran albornoz Esto Vale Esto es un secreto Un secreto La rata La rata La rey rata Queso, ¿no? Hay que traerles queso Claro, pero no tengo queso Habría que encontrar queso No parece un juego muy sencillo Tampoco, ¿eh? Tiene que ser un juego jodidito Pero bueno No, amigo Has muerto Se refleja en el agua ¿Y nosotros? Ah, también Nos reflejamos Se nos ven los pies Por lo menos, mira De manera muy chustera Pero ahí está Vamos a buscar queso ¿Esto qué es? No, cablavena Toma esa Saco de mierda Uh, la escopeta Esto es lo que me gusta a mí Mierda, es un fallo más Una escopeta feria Esto ya no puedo cargarlo más, ¿no? Bueno, y murieron A ver Jugablemente está bien el juego, ¿vale? Pero lo que es A nivel argumental Y una de eso Es muy chusta, joder Por no decir una pedazo de basura Pero bueno El resto de cosas no están mal Ya no sé si es un homenaje O es que el juego es cutre, ¿vale? En líneas generales Pero oye Explota, ¿no? Hostia puta, cabrón Joder, qué malo soy Esto es vida, ¿no? Supongo Una hamburguesa de slopo Días de salud Vale Estaban los tíos ahí Como el que no quiere la cosa, ¿eh? A la mierda, hombre ¡Eh! Es que el enemigo este es tan chusta, macho ¿Qué dices tú? ¿Qué coño es esto? ¿Este enemigo qué coño es? Es como los cacodemonios de... Los cacodemonios del Doom, ¿no? Pero en cutre, joder Vale, me he quedado sin balas Esto es un fragmento de vidrio Hostia, ¿que podáis coger vidrio? ¿Para qué sirve eso? Hostia, ¿por aquí qué hay? ¡Uh! Campamento Escapamos y tratamos de ser buenos Por favor, no disparen Me la suda, amigo Las pistolas estas Joder, esto soy yo Tiene 200 millones de cosas El nivel El cacodemonio falso este De mierda Puta madre Y ahí arriba ¿Qué hay, tío? Porque ahí arriba se puede subir Mierda Va a subir ahí arriba Supongo que será, ¿no? No tengo ni puta idea Pero vamos Joder Esto salta cuando le da la puta gana Joder, la música es buena Oh, yeah Un buen que hay aquí, chaval Vamos a ver Por donde hemos ido Vale Bien Oh, el culo Madre mía, chaval Me han secuestrado Allí arriba, ¿no? Un cacodemonio de mierda Ah, mierda ¡Buf! Esto es la boya Este arma, eh Guardando ¡Oh, no! ¡Dale, envía el espacio! No tiene ningún puto sentido Este juego, chaval No tiene ningún putísimo sentido, tío Pero ninguno, eh Está muerto, coño Parecía que se había movido Y era el sprite De mierda Vale Escenario Son un poco Búsqueda de la vida, ¿no? Vale No tengo ni puta idea De por donde es Vamos a entrar Vamos a entrar aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a entrar ahora Por la puerta, ¿vale? Pero primero hay que coger mierda De aquí Para que ven aquí, hijo de puta A ver ¿Dónde estás? Eso de cabrón Es un juego sangriento, ¿eh? Reconozcámoslo La puta hamburguesería Esta, chaval ¡Mierda! La hamburguesería infinita ¿Qué es esto, tío? ¿Qué, qué? Ah, que puedo abrir Y cerrar los congelados No tiene que ser eso, tío ¿Qué coño es esto, tío? Ah, el queso Hostia, ¿hay que llevarle en serio El queso este A las putas ratas del principio? Hostia, puta Porque sería Ah, bueno, no está tan lejos realmente Pero Hostia, no Que por ahí viene gentuza Por ahí no puedo pasar Hay ácido Hostia Estoy jodido Hay que dar una puta vuelta entera ¿Qué eres de esto, tú? Este no era El queso es a las ratas del principio Vamos, vamos, vamos al principio, ¿vale? A ver, ¿por aquí qué hay? Llegamos a alguna zona Un cacos demonios De estos cutres No, no, no voy a ir ahora ahí Corre, 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 corre Mira, ahí hay un mierda Corre, 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 corre ¿Dónde demonios era, tío? Yo no me acuerdo ¿Por aquí? No Era más para atrás Puta madre ¿Qué demonios era? Esto es al principio, ¿no? Había un hueco por aquí Por aquí Aquí Eso es, pero Pero ya está eso Me cago en su puta madre Estofado de mierda con queso, tío Es que no tiene ningún putísimo sentido Nada en este juego No tiene sentido, tío La jugabilidad es buena La jugabilidad es mejor Que la de los shooters De aquel entonces Es como aquellos Pero adaptado a las A los tiempos, más o menos De ahora, ¿no? En el control y eso Pero no me jodas, tío Tiene unas idas de cabeza Que no son normales, joder Venga, vamos Aquí puedo coger vida Gloc, 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 gloc Uh, venga Vamos a matar al espíritu de puta Coño, estaban aquí los de la pulmoneta No me había dado cuenta, coño Cabrones Se rompen hasta la puerta ¿Qué es esto? Qué hijo de puta Vale El camión de la basura ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, tío? Sigue, siguen haciendo ruidos Me cago en su puta Me cago en su puta madre Joder, me voy a quedar sin balas, eh Hijo de puta Amigo Sí, sí, es increíble Pero ¿Esto qué hay? ¿Los secretos para qué sirven? Para absolutamente nada Ayúdame, hazme algo Nada, pues nada Cruzo, psicópata Mierda Me estoy quedando sin balas, tío El bate está limpio Venga, límpiate Ahí Perfecto Oye, tiene bastantes detallitos Así, mierderos Esto es una rata aplastada ¿Qué coño es eso? Necesito munición, tío No, ah, me No sé qué cojones estoy haciendo La verdad Hay un sujetador en la cama ¿Qué coño está pasando aquí, tío? ¿Qué fumada de mierda es esta? Eso no se rompe, ¿no? Ah, sí Pero no puedo pasar por ahí Evidentemente Estoy jodido, ¿eh? Tiene pisos de arriba la casa, ¿eh? A ver, espérate Se tiene que poder subir por algún lado Por aquí Estoy jodido, no tengo armas, ¿eh? Nos va a tener estos llenos de mierda No, ¿eh? Los psicólogos estuvieron aquí Mierda, tío Es mierda, es pura mierda Son bolas de mierda Pero en este juego Que pollas es, tío Esto es una guarrada exagerada Es pura mierda La Virgen Santa ¿A dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? Un pingüino Mira, mi madre La echo de menos Es que era un pingüino Es pingü Me cago en la puta madre Qué cosa Qué cosa sin sentido La madre de Stain Bueno, ahí está Y Stain con los ojos Con los ojos verdes brillantes Y el Battle como nuevo La madre era una cochina Una maldita hija de puta ¿Qué es esto, tío? Stain aquí haciendo sus mierdas Esto que es para terminar el nivel o algo Para terminar el espejo, ¿eh? Estoy fantástico Venga Rompe este espejo otra vez En el siguiente nivel ¿Ah? Oh, bitch Nivel pasado Hostia No sabría deciros si el juego es Una mediocridad O una genialidad Estamos ahí Ahí, ahí, ¿eh? Un tributo a los shooters de los 90 Pero en cutre Es que no lo sabría decir Porque vamos a ver El juego no es malo Pero... Hostias Tampoco Lo veo Es que no sé si está hecho acaso Hecho así Supongo que sí Pero bueno La historia es una pedazo de basura Y el gameplay está bien Y oye Está divertido Para echar unas tardes Yo creo que está bastante divertido Hay juegos mejores Hay juegos mejores Evidentemente Hay juegos más cuidados Pero oye Normalito La verdad Así que bueno Espero que hayáis pasado un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!